Señor Presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, señores Ministros de Estado del Perú y del Ecuador, autoridades, señoras y señores, amigos todos, esta ceremonia conmemora un hecho que tiene profundo significado histórico. La firma de los Acuerdos de Paz de 1998 constituyó la reconciliación definitiva entre el Perú y Ecuador. No sólo lograron consolidar la paz anhelada por nuestros pueblos, sino que además crearon las bases para construir la relación vecinal amistosa y fructífera de mutuo beneficio que hoy gozamos todos los peruanos y ecuatorianos. Los Acuerdos de Brasilia sentaron los cimientos sobre los cuales hemos desarrollado un prometedor proceso de integración basado en la fluidez del diálogo político al más alto nivel. Transformaron la desconfianza de ayer en la confianza mutua que hoy compartimos. Desembalzaron las fuerzas de la cooperación e integración reprimidas por décadas de desentendimientos. Las nuevas generaciones de ciudadanos peruanos y ecuatorianos desconocen la sensación de vivir situaciones de tensión fronteriza. Por lo contrario, han crecido viendo a las autoridades de ambos países, reuniéndose con frecuencia para trabajar juntos, para cooperar, para encarar conjuntamente los desafíos comunes. Tal como señaló en 1998 el entonces presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, los Acuerdos de Paz inauguraron una nueva era, no sólo para Ecuador y el Perú, sino también para todo el continente. Los Acuerdos de Brasilia confirmaron la vocación regional por la paz, la cooperación y la integración. Los pueblos del Perú y Ecuador demostraron su profundo anhelo de vivir en paz. Sus gobiernos mostraron su capacidad de construir el camino para alcanzarla. Ambos pueblos y gobiernos lograron juntos la reconciliación que liberó todo el potencial constructivo de nuestra condición de países vecinos y hermanos. Varios factores confluyeron para que fuera posible alcanzar en 1998 el acuerdo global que redimió nuestras relaciones bilaterales y permitió el reencuentro fraterno de dos pueblos entrelazados por siglos de historia común. La diplomacia desempeñó un papel central para resolver los desacuerdos que distanciaban a nuestros países. Ella también ha sido después una pieza fundamental para impulsar la rica e intensa relación bilateral que disfrutamos hoy en todo ámbito. La consecución de la paz y la reconciliación demandó los esfuerzos del numeroso conjunto de actores que participó en el largo proceso de negociación entre Ecuador y Perú. Pero también requirió la invadolable contribución de los garantes. Su mediación posibilitó la continuidad del proceso y la superación de los obstáculos que enfrentó. Su concurso también fue esencial para encontrar la solución definitiva que permitió lograr el acuerdo global. Ambos países supimos superar prejuicios históricos, vencer la desconfianza y llevar adelante un diálogo franco y directo para asentar las bases de una nueva relación fundada en la amistad, la cooperación y la integración. Ambos países logramos desencadenarnos de las trabas del pasado y apostar juntos por una visión de futuro común que prosigue fortaleciéndose hoy en día. Hace 20 años fue crucial comprender que las conversaciones y negociaciones entre ambos países no podían constreñirse a los temas fronterizos. Era necesario tener una visión de futuro y proponer una agenda de desarrollo más amplia, positiva y ambiciosa. Adoptamos un enfoque constructivo que permitiera ver más allá de las discrepancias e identificar intereses comunes para lograr una solución definitiva. Adicionalmente, un elemento innovador e incluso inusual para la época fue el diálogo promovido entre periodistas y académicos para acercar a las opiniones públicas de ambos países. Su labor fue primordial para asentar el camino hacia la paz y asegurar el respaldo de los ciudadanos en ambos países. Finalmente, el respaldo de la comunidad internacional fue clave. Aparte de la participación protagónica de los garantes, la generosidad de los países donantes fue esencial para financiar el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza. Su labor ha sido estelar para expandir la red binacional y sigue siendo fundamental para mejorar las condiciones de vida en la zona de integración fronteriza. Los acuerdos de paz han convertido la relación peruano-ecuatoriana en un modelo regional de concertación y coordinación política. Gracias a ellos consolidamos juntos el camino que llevó a la inauguración el año 2007 de los encuentros presidenciales y gabinetes binacionales de ministros entre ambos países. Desde entonces, llevamos a cabo anualmente estas reuniones y mañana celebraremos el duodécimo encuentro binacional. Ese mecanismo de diálogo y cooperación al más alto nivel político nos ha servido como inspiración y ejemplo. El Perú efectúa ahora este tipo de encuentros binacionales con Bolivia, Colombia y Chile, con el objeto de coordinar la ejecución de las agendas vecinales de interés común y beneficio mutuo. Hemos construido una densa agenda de trabajo conjunto. Hemos identificado los ejes de mayor relevancia para lograr compromisos específicos que ofrecen mejoras concretas en las condiciones de vida de nuestras poblaciones, con especial énfasis en los beneficios para los habitantes de la zona de integración fronteriza. Debemos continuar trabajando juntos en la búsqueda de nuevas oportunidades que permitan entrelazar aún más nuestras dos naciones. Sobre todo en un mundo cambiante en el cual las relaciones vecinales son fundamentales para el desarrollo socioeconómico sostenido e inclusivo. Asimismo, en vista del actual panorama internacional, fortalecer la integración regional es imperioso para insertarnos en las mejores condiciones en la economía global. Somos miembros fundadores de la comunidad andina, pero debemos profundizar aún más la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre nuestros países para beneficio de nuestros ciudadanos. Por eso, celebramos el interés de Ecuador de acercarse a la Alianza del Pacífico. El Perú ofrecerá todas las facilidades para que estén que estén a nuestro alcance para lograr su incorporación a ese dinámico mecanismo de integración regional. Mi presencia aquí, el día de hoy, refleja la profunda transformación de la relación del Perú con Ecuador desde el año 1998. Hoy es una de las vinculaciones más estrechas, fructíferas y preciadas que el Perú tiene. Ese es el gran legado histórico de los Acuerdos de Paz de Brasilia. Nos permitieron reencontrarnos como hermanos y construir la relación que nos corresponde como vecinos que compartimos retos e intereses, así como una visión de futuro común, de creciente beneficio mutuo, cooperación, integración y amistad. Muchas gracias.